Un saludo cordial de parte de la Escuela Oficial Rural Mixa, número 870, jornada matutina. Yo soy maestra Lucía Godínez y mi nombre es Brenda Leticia Boch. Hoy queremos hacerle una cordial invitación para que puedan ser partícipes de nuestra carrera escolar que tenemos programado para el día 30 de abril. Esta carrera surge en el año 2012 y fue iniciativa de los docentes que en ese tiempo estaban a cargo de la Comisión de Deportes. Esta carrera se organiza como antesala a la feria y también para inculcarles el deporte como entretenimiento sano a la comunidad educativa. El objetivo de esta carrera también es continuar la práctica del atletismo. Actualmente la carrera llega a su décima edición y la invitación va con realmente a todos los establecimientos públicos, privados, colegios y los que quieran ser partícipes de esta carrera. Las categorías que tenemos a cargo serían la categoría A, que está comprendida para los niños de 5 a 7 años, la categoría D, de 8 a 10 años, la categoría C, de 11 a 13 años y la categoría D, de 14 a 16 años. Los kilómetros a recorrer en cada una de las categorías serían las siguientes. Categoría A, 1 kilómetro, la categoría B, 2 kilómetros, la categoría C, 3 kilómetros y la categoría D, 4 kilómetros. El costo de inscripción de la carrera es de 2 quetzales. La fecha de la actividad a realizarse sería el 30 de abril y la hora de inicio a las 8 de la mañana. Esperamos que puedan apoyarnos y contar con ustedes en esta actividad. Todos cordialmente invitados, todos, todos los que quieran participar.